Bienvenidos a la página del observatorio de inversión privada, donde encontrará información sobre las actividades e iniciativas que desarrollamos, entre ellas el seguimiento a proyectos ANCLA. Un proyecto ANCLA es aquella inversión privada que, por su escala, puede tener un efecto transformador de alcance territorial. El observatorio de inversión privada identifica y documenta estos proyectos por el aporte que pueden hacer al desarrollo de los territorios más afectados por la violencia y por la pobreza. Para hacer seguimiento a estos proyectos, construimos una metodología con base en conceptos de evaluación financiera de proyectos, ciclos de inversiones, teoría de proyectos y del ciclo de la inversión pública establecido por el Departamento Nacional de Planeación. Con base en esto, establecimos seis fases o hitos en los que se podían encontrar estos proyectos. Primero, preinversión. En esta fase se realizan los análisis y estudios para definir la problemática y la mejor alternativa de solución a esta. Segundo, estructuración integral. Aquí se formula y estructura el proyecto. Tercero, contrato. Esto cubre todos los trámites precontractuales, obtención de permisos, requisitos previos, etc. hasta la firma del contrato. Cuarto, preconstrucción. Abarca todo el tiempo desde la firma del contrato hasta el inicio de las obras, incluyendo los rediseños o ajustes que se tengan que hacer antes del inicio de las obras. Quinto, inversión. Que comprende todo el proceso de construcción y de inversión de recursos en el proyecto, hasta que se haga entrega del bien o del servicio. Y sexto, operación y mantenimiento. Que refiere a la fase en la que el proyecto se encuentra en funcionamiento y se generan los beneficios estimados del mille. El observatorio ha seleccionado 16 proyectos ancla para monitorear. Para conocerlos, puedes ingresar a la página web del observatorio, observatorioinversionprivada.org. Dirígete a la sección Blog y selecciona Proyectos Ancla. Allí podrás navegar por el mapa interactivo que hemos incorporado para georeferenciarnos. Con solo seleccionar algunas de las banderas que se muestran en este o de la lista que se encuentra en la parte izquierda del mapa, será posible desplegar una breve explicación sobre el proyecto. También puedes seleccionar el proyecto. Si deseas conocer más acerca del monitoreo que hace el observatorio sobre cada uno de los proyectos en específico, al final de la explicación de este proyecto deberás hacer clic en Conoce más de este proyecto, para ser redirigido a una segunda sección con toda la información que hemos identificado de fuentes y bases de información pública, que incluyen descripción general, hitos, algunos indicadores e información del contexto social y ambiental. Este ejercicio, construido con propósitos pedagógicos, nos acerca a las apuestas que desde el sector privado se desarrollan para promover el desarrollo de la infraestructura de las regiones más afectadas por la violencia y la pobreza en Colombia. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba observatorio o ip si quieres conocer más acerca del observatorio.